¿Cuántos están en el coche? ¿Cuántos están en el coche? ¿Cuántos están en el coche? Lo que cueste dijo mi compadre Ya va el niño y querido ¿Cuáles son los coches? ¿Cuáles son los coches? Por favor ¿Cuáles son los coches? Pero ni me van a quedar Por favor niño ¿Cuáles son los coches? 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 Bueno Ya todos están de acuerdo Ya la jovia está muy enamorada Y otra también Y bonito y todo El coche se lo recoparon ¿Salió con su amigo? ¿Salió con su amigo? ¿Salió con su amigo? ¿Salió con su amigo? Ok Yo Lady Apache ¿Tú vas a decir eso? Yo Lady Apache ¿Te acepto a ti? ¿Te acepto a ti? Daniel Vázquez Daniel Vázquez Daniel Vázquez Como mi esposo Como mi marido Prometo serte fiel siempre Cuando no me hagas enojar Si De lo contrario Tendré que pintarte el cuerno Con tus mejores amigos No No Me laves la ropa Los cachorcillos Todos Claro que sí Claro que sí Dice No sabe ni qué Eso ya dijo siempre ¿Qué haces? La vieja Mi corazón no es callo Ok Sin teclamos Me hagas Diosito a todos los días de mi vida Hasta que la muerte no separe De acuerdo Ay de acuerdo Yo Daniel Yo Daniel Te acepto a ti Te acepto a ti Te acepto a ti Como mi esposa Como mi esposa Prometo serte fiel Prometo serte fiel Prometo serte fiel No me hagas enojar Siempre cuando no me hagas enojar De lo contrario De lo contrario Tendré que ponerte fuerza con tus amigas Tendré que ponerte fuerza con tus amigas Tendré que ponerte fuerza con tus amigas Te cuidaré la mitad de tus pies Con mis amigas Tendrás que darme todo el dinero Tendrás que darme todo el dinero Tendrás que darme todo el dinero Ay Ya lo afloqué Pues sintiéndome todos los días de los meses En todos los sentidos Todos los días de mi vida Hasta que la muerte no separe Sí 15 minutos después No os diga eso porque 15 minutos después Y si no funciona Si no funciona Si no funciona Nos divorciamos Sí Y lo que yo he unido Que no los separen ninguna suegra Y como no hay nadie que se oponga a la verdad Hay alguien que se oponga Que sean muy felices Si no funcionen media hora Se divorcian Oiga Procure hacerlo En 15 minutos me dura el matrimonio de Cristina Subtitulado Usted fue un placer Donde la mujer Que venga El matrimonio de Cristina Alcita Alcita ¡Gracias!